Este resumen es presentado por la chela botanera, el mejor lugar para jartar mariscos sin parar y así como que no queriendo reempujarse unos litros de trago. La chela botanera en Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas diantre. La chela botanera. ¡Sorpresa! Soy su amigo vecino, espere macho que este es el resumen de la semana. ¡Tiene! Aunque ya se había anunciado que se reuniría el presidente con los famosos que piden cancelar el tramo del Tren Maya. De último minuto, nuestro jaguarín de la selva, nuestro yunca de la zola, nuestro coloco de la fauna, Andrés Manuel Chuchu López Obrador, decidió cancelar la reunión en vista de que no venían todos los famosos. Las malas lenguas aseguran que lo que quería era conocer a Derbez y tomarse foto y pedirle autógrafo. ¡Ah, dicha! ¡MARTE! La Secretaría de Salud a nivel federal anuncia que ya no habrá semáforo COVID, así que viviremos al uno por uno, o en su defecto, al estilo Villahermosa, acelerando con los ojos cerrados antes de cada cruce. ¡Y que Dios nos tenga confesados! Además, anuncia el primer caso de gripe aviar, N3H8, en China. Miren nomás, lo cual a nadie preocupa, porque te estoy diciendo que ya no hay semáforo, demonios. Y además, en Macuspana, se prepara para el juego inaugural de los Olmecas de Tabasco. Pero justo unas horas antes de arrancar, se suelta la lluvia y se cancela. ¡Ah, que alguien ponga el cuchillo en el suelo, lo entierre bien! ¡Mierda! El Papa Francisco siguiendo los preceptos de Jesucristo, imitando su intención de abogar por los indeseables, ladrones, pecadores y asesinos, lanzó su prédica por la suegra, pidiendo que les demos chance, que algunas son a toda madre cuando te preparan tu caldito mero caliente y sabroso, no como el que prepara tu vieja todo insípido, pero también invitando a la suegra a no pasarse de lanza ni ser meras metiches. Y citando las sagradas palabras, recitó, pero como tu mamá era una víbora, era una víbora, era una víbora, ella tuvo que ser la viborita, la viborita, la viborita. Palabra del señor del overol, la de más. Se vuelve a cancelar el juego de los Olmecas por lluvia, velo nomás. El gobernador Capitán Merino lanzó la bola y dijo, yo ya no vuelvo a esta puta madre. Jueves, jueves, un día que marcará un principio y un final de la comunicación y entretenimiento tabasqueño. Se estrena el programa Tercera Caída con el licenciado Inundation y aquí la voz que te moja la trusa. Tanto así que nos llevaron a telereportaje y en las calles todos nos pedían autógrafos. ¡Alejense, igualabierga! Además, al fin los Olmecas juegan su partido. Tanto lo hicieron de pedo que ni supe cómo quedaron esos igualabola. Viernes, nuestro sacacorcho de la democracia, nuestro dedito designador, nuestro destapador de las corchoratas Andrés Manuel, voten por este López Obrador. Asegura que no destapó a Dan Augusto cuando le preguntó al diputado qué tan buen trabajo hace. Nomás lo estaba aplaudiendo y pues no vayan a votar por él, ¿eh? No crean que será candidato, ¿no? No, ha de ser. Además, muy responsablemente, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rioja, detuvo su convivio y su hora de comida para conectarse desde Nueva York a una reunión de cabildo. El problema es que por problemas técnicos y unos pedillos ahí, los legisladores lo escuchaban medio cortado, arrastrado y así como si estuviera, no sé, pedo, borracho, bolo o algo así. Pero no vayan a creer que estaba bebiendo el chavo. No, ¿cómo creen? ¡Salud! ¡Sabat! ¡Al fin pierde el checo, pere! Pero el casco trasciende que en un evento de promoción el chavo se quitó el casquito y no supo dónde quedó. Ahora va a tener que correr con su casco de petrolero, de constructor o ya de plano con uno de bici. ¡Y domingo! Con la asistencia de nuestro extractor de la esperanza, perforador de la buena voluntad y refinador de los fósiles, se celebra el día del trabajo en la refinería, justamente haciendo como que trabajan. ¡Por qué nomás me los vino a distraer este diablo! ¡Soy servido, sin esperme, choco! ¡Allá nos vemos! No se nos olvide comentar, darle like y compartir esta puta madre. Este resumen fue presentado por la chela botanera, el mejor lugar para jartar mariscos sin parar. Y así como no queriendo reempujarse unos litros de trago, la chela botanera en Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas. La chela botanera.